El equipo Alianza Petrolera informó que ya están listos el plan de abonados para la segunda temporada de la Liga Bet Play Di Mayor. Abonate, ahorra y vive el fútbol en el Daniel Villa Zapata. Querido hincha orinegro, este semestre queremos que te una a esta bonita experiencia de vivir el fútbol en casa. Los hinchas orinegros tendrán la posibilidad de ahorrar y acompañar en todos los partidos en casa a la máquina amarilla. Además, en esta segunda fase habrán partidos vibrantes con equipos como Millonarios, Junior, Atlético Nacional, Independiente Santa Fe, entre otros. Querido hincha orinegro, abonate, segundo semestre de 2022, apoyemos a Alianza Petrolera. Esta es la oportunidad de ser abonado de la Alianza Petrolera, pídalo ya, lo esperamos. Con esto, las directivas del equipo petrolero buscan mayor asistencia y apoyo de la hinchada.